Así Ya, así te voy a ayudar Ya se lo llevaron, ya, ya, yo me voy Y no tengo nada que hacer acá Niña Sheila, ya vine ¿Dónde has estado? Tuve que salir un rato ¿A dónde? Un amigo que me mandó a llamar Que quería conversar conmigo ¿Te escuché hablar con Antonio? No, no, es un amigo mío Que quería conversar conmigo Mirada, Brígida No te voy a estar distrayendo Y enamorando después ¿Quién va a cuidar a Antoñito? No, no, no te preocupes Ah, lo que estaba haciendo Te veo muy nerviosa Y yo, Brígida No, no, es el frío Porque te van a ser mejor Estaba, tú qué chico ¿Qué es Toño de esto? No, de mi barrio ¿De tu barrio? Sí Será cuando te estés saliendo seguro, ¿no? No, 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 no ¿Ya está acá? ¿Ya está acá? No, no sé nada Yo no lo he visto Yo no sé nada Yo no lo he visto Para nada Para el reino ¿Por qué no? Para nada Un ratito, ¿eh? No, un ratito Espérame Fuerza un poquito Te voy a cambiar un fillín Para que venga la abuela ¿Y ahora qué hago? Dios mío, el otro está en el hospital, ya vino la mamá, ahí está el español, el papá. ¿Y ahora qué hago? Fuiste con los nervios ahora. Fuiste con todos los nervios. Ojalá que no llames. ¿Y ahora qué le digo a la mamá cuando me pregunte? Yo no le he visto, yo no sé nada. ¿Sí? ¿Aló? No, no, se ha equivocado. No, yo me llamo Ramona. ¿Sí? ¿Quién habla? Por favor. Ay, ya, señorita, la clínica le matamos. Ya, ¿qué cosa ha pasado? ¿El joven Antonio? ¿Que ha tenido un accidente? Ya, señorita, yo voy a ir. Ya, y, 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 escúchame. Señorita, escúchame. Más o menos por dónde queda esa dirección, por favor. ¿Panamá? ¿Panamá? No, si estamos en Perú. Ah, ya, República de Panamá. Yo voy a ir ahorita, ahorita me apersona ya. ¿Y ahora cómo hago para volverme a ir? ¿Cómo le avisa mi niña Chayla? ¿Qué le digo? Niña Chayla, quiero pedirle un último favor. ¿Cuál? Este chico me ha vuelto a llamar. Ya. Y dice que está acá en la esquina. ¿Otra vez, Brígida? Sí, escúchame. Voy a ir a hablar con él. Le voy a decir que ya no me esté molestando, por favor, porque... No se me va a hablar de ese chivota. Tú te estoy inquietando ya. No, quiere estar conmigo. Oye, ven, usted espérame acá. No vaya a salir para nada. No vayas a llorar, hijito. Ahorita ven. Ahorita ven aquí, ¿ah? Ya. Señor Antonio. 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 Perdóname. Uy, se me pasó la mano. Antonio. 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 Uy, creo que está muerto este. Antonio. No me thank you. Ay, no sé qué no se me hagas. Antonio. El peyente lleno de muchos besoes. Reciena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Brígida! ¡Brígida! Acá está la Brígida, acá tú, mira cómo me tienes, mira cómo me tienes Acá tú, no te amantes, no te amantes ¡Ay! ¡Ay! Me duele todo el cuerpo, me duele hasta la oreja, me duele hasta la nariz ¡Ay, Brígida! ¡Ay! ¡No, amigo, te sientes, hombre! ¡Ay, Brígida! Por favor, me tienes que ayudar a salir conmigo Tengo una sorpresa preparada para Sheila, y me tienes que ayudar a hacerla ¡Ay, Brígida! Tiene que ser esta noche, estás en deuda conmigo Ya, pues, no te preocupes, que tu nena hoy día te salva, hoy día te salta de acá Ya, pero no te vayas a salir, no te muevas ¡Ay, Brígida! Porque si no me voy a estar presa, churrido, churrido Eso es lo que t професс? Ya Ya, 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 ya Señalita técnica Todo bien con el paciente Sí Escucha un poquito de ruido Sí Yo, yo también. ¿Qué todo bien, Sr. Pavo? ¿Cómo se doce? No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!